Un nuevo nombramiento en el Gobierno del Estado. Adelante, Joana, tú tienes la información. Fue presentado el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Emilio Garza Ruiz. El ahora funcionario estatal cuenta con formación policíaca de carrera y con una experiencia de más de 16 años como investigador, así como varias certificaciones por parte de agencias internacionales, entre ellas las de Estados Unidos, la DEA, el ICE, el FBI y por el ministro de Seguridad de Israel. Inició su carrera en Administración Pública en el año 2003 en la Procuraduría General de la República. Y ante el nombramiento del secretario de Seguridad Pública del Estado, el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, dio a conocer que la nueva institución se especializará en desarrollar inteligencia policial y en investigación preventiva. Toda vez que la Comisión Estatal de Seguridad Pública se adscribe ahora a la nueva Secretaría de Seguridad, solo que en lugar de tener como jefe al fiscal del Estado, ahora su jefe será Emilio García Ruiz. Y es también decisión del comisario jefe Emilio García Ruiz mantener a Alberto Aparicio al frente de la Comisión Estatal. Es un asunto que hemos platicado. Lo que necesitamos, y ha sido un consenso con el señor gobernador y el señor secretario de gobierno, es hacer inteligencia e investigación preventiva, cosa que en la actualidad no se hace en muchas partes del país, aquí en Chihuahua ni en partes del país. Investigación que nos permita ponernos delante de los delincuentes y actuar antes y no esperando a que ellos cometan el delito para luego perseguirlos con la justicia, digamos que tradicional, con la Procuraduría de Justicia. Tanto el gobernador como el nuevo funcionario destacaron que se buscará fomentar la participación ciudadana. La toma de protesta será posterior al 8 de febrero, cuando concluya el proceso legislativo que contempla la aprobación de los ayuntamientos a la reforma legislativa que creó la nueva Secretaría. El gobernador mencionó que el nombramiento pues contribuirá a mejorar la seguridad de todo el Estado. Gracias por tu reporte en un importante momento.